Ok, let's check the last homework. Vamos a revisar la tarea anterior, chicos. The number one is flute. The number two is cymbals, ok? Cymbals with Y, con Y. The number five is clarinet. The number two, trumpet. The number four, trombone, ok? Ok, here, in the activity number two, the answer is, Kim plays a keyboard badly, ok? Badly. Hay algunos que han escrito words. No, no, aquí no va la palabra words, porque words es cuando hacemos, cuando completamos una oración en comparativo, ¿no? Acá es badly. The number three, may sings will. Esa es la respuesta correcta. May canta bien. May sings will. Hay algunos que han escrito la respuesta goodly, y eso es incorrecto, ¿no? Es incorrecto. El adverbio de good no es goodly, es will, ok? May sings will. Por favor, si tú has escrito goodly, es incorrecto. Corrige, sería will, ¿no? May canta bien, sería may sings will. Y aquí ya les dije, chicos, hay que tener mucho cuidado, porque si decimos, por ejemplo, yo toco la guitarra bien, ok? Bien en inglés, ok? En este caso como adverbio se dice will, ¿no? I play the guitar well, ¿no? Continue with the number four, Zam plays the drums quickly and loudly. The number five, Sara dances slowly. Number six, Lee plays the drums quietly, ok? Number seven, Ed plays the keyboard beautifully. And number eight, Jess sings badly, ok? Muy bien, chicos. Eso es con respecto a la tarea anterior. No es que yo les esté dando la respuesta, sino que esto nos ayuda a corregir. Entonces, vuelvo a repetir, si en cubicón te escribí diciendo corrige, es porque te has equivocado en alguna respuesta, ok? Entonces, tienes que corregir para que puedas conocer la respuesta correcta y puedas mejorar y en otra ocasión ya no puedas equivocarte. Ok, chicos. Muy bien. Now, let's continue with the class. Ok, muy bien. El día de hoy vamos a hacer un reading, ok? A short reading. And try to speak, ok? The speaking time. The reading is in the page number 47, ok? Reading in the page number 47. One moment. Ok, let's start with a reading, ok? Any volunteer to start a reading? Ok, Benjamín Muñoz. Read, ok? The sentences, ok? Hasta un puntito, ok? John. Ok. John, Sarah, and Peter are in a band. Very good, Benjamín. Continue with Matías Diestra. Continue Matías Diestra. Continue. Last night. Matías? 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 Last night. ¿Me dice de Sara o de John? Yeah, Benjamín ya leyó la primera parte. John, Sarah, and Peter are in a band. Continue. Last night. Last night they went to a restaurant to have dinner after the concert. Very good. Excellent. Very good, Matías Diestra. Last night they went to a restaurant to have dinner after the concert. Continued with Bernal, Andrei. They each... They each had a different dish. Very good. They each had a different dish. ¿No? ¿Qué significa esto? Cada uno de ellos, ok, tuvieron un plato diferente. In the restaurant, ok. Continue with Serna Guardia, Edgar. They each had a different dish. Ok. Continue, continue, Edgar. Read. Read the clouds. Ok, very good. Read the clues, ok. ¿Qué significa clues? Clues significa pistas. Yeah. Clues significa pistas. Read the clues significa leer las pistas. Continue with Rivera Curi. ¿Qué instrumentos? ¿Qué instrumentos? ¿Qué instrumentos cada persona juega? Muy bien. ¿Qué cada persona comienza? Ok. ¿Qué instrumentos cada persona juega? Y ¿Qué instrumentos cada persona juega? ¿Qué instrumentos cada persona juega? Muy bien. Ahora, vamos a leer las clues. Clue número uno. Pista número uno. A ver, voluntario para leer la clu número uno. Peter. Another volunteer. Cada voluntario tiene un punto, ojo, ah. Volunteer for the number one. Just read. Solamente tiene que leerlo. Volunteer for the number one. ¿Qué instrumentos cada persona juega? Ok. Giraldo Cruz. What is the clue number one? Peter and Japanese food. Ok. Peter ate Japanese food. Eight significa comió. Eight es el pasado de eat, ¿ok? Peter ate Japanese food. Significa que Peter comió comida japonesa. Peter ate Japanese food. This is one clue, students. Esta es una pista. Entonces, vamos a poner acá, Peter ate Japanese food. Entonces, ponemos un check acá en drums, no. Electric guitar, no sabemos. Keyboard, no sabemos. Sushi, yes, porque sushi is Japanese food. Paella, no. Tacos, no. Ok. Continúe con el número dos. El número dos, Matías Neira. The keyboard play and the electric guitar play our voice. Ok, thank you so much, Matías Neira. What is the meaning of keyboard pleasure? ¿Qué significa keyboard player? Ya, keyboard es el teclado. ¿Pero qué es keyboard pleasure? Pleasure. ¿Un teclado? No. ¿Un teclado gamer? No. ¿Un teclado gamer? No. A ver, chicos, traten de buscar el significado. Están por ahí, están tibios. Keyboard player. ¿Qué significará? ¿Qué significará? Pleasure. ¿Juegos? No. ¿Qué significa? ¿Teclado eléctrico? Juego de teclado. Juego de teclado, juego de teclado. ¿Cómo? Juego de teclado. Juego de teclado. Ya, play significa jugar, claro. Pero el otro significado de play también es tocar. Juego de teclado. Tocar piano. Tocar el teclado. Muy bien, ya. Yo les voy a decir, ya. Creo que nada. No adivinan, chicos. No adivinan. ¿Nadie? Están tibios. Juego eléctrico. Casito para llegar al caliente. ¿Tocó el teclado? No, frío, frío. ¿Cómo? ¿Tocó el teclado? Tocó el teclado, ya. Estás tibio, tibio. Casi caliente. ¿Tocó el teclado eléctrico? Juego de teclado. Tocar teclado. También tibio. Casi caliente. Casi caliente. ¿Tocó? Ya. Les digo solamente que player. Player. No dice pledging. Pledging significaría tocando o jugando. Dice player. Se refiere a una persona. Un jugador de teclado. Ya. Jugador puede ser. Player es un jugador. Pero también el otro significado de play es tocar. Toca el teclado. Muy bien. Algo por ahí, ya. Player se refiere a la persona. En este caso, player significa el que toca la persona. Claro. Entonces sería, él toca el teclado. En sí significa la persona, el que toca el teclado. The keyboard player es el que toca el teclado. ¿Ya? Ok. Dice, the keyboard player. No sabemos quién es. Solamente dice, the keyboard player, el que toca el teclado. And the electric guitar player. ¿Qué significa esto? Electric guitar player. Y eso está fácil, chicos, ¿ah? Electric guitar player. ¿Cómo? El que toca la guitarra eléctrica. Muy bien. El que toca la guitarra eléctrica. Ok. Dice, the keyboard player and the electric guitar player are, 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 are boys. It's very good. Son, chicos o niños. Son, chicos. Son, chicos. Muy bien. Eso significa, entonces, con esa pista, ya sabemos que la chica, ¿ok? ¿Qué hace la chica? The girl is the, is the, the girl, the chica. Drums. The drums. Very good, Rivera Curi. Drums. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Sara. Sara is the name of the girl. Sara es el nombre de la chica. Sara, vamos a ver, ¿será drums? Yo creo que sí. Electric guitar y Sara, the electric guitar player. No. No, porque es un chico. No, porque es un chico. The keyboard player y Sara. No. Entonces, Sara. Ok. Play the drums, ¿no? Toca la batería. No. Very good. Ok. Hasta ahí tenemos esta pista, ¿verdad, chicos? Muy bien. Let's continue with the number three. The number three. Volunteer to read the number three. Volunteer to read. Ok. The volunteers. Los voluntarios tienen un punto extra, chicos. Ojo, ¿ah? Muñoz. Muñoz Benjamín. Muñoz. Muñoz Benjamín. De electric guitar. Benjamín, no te escucho muy bien. Ok. No te preocupes, corazón. No te preocupes. A ver. Vamos a darle paso a Bania, ¿ya? No te escucho muy bien, querido Benjamín. Pero sí, ya tienes tu puntito. Tardillo. The electric guitar player didn't eat sushi. Very good. The electric guitar player didn't eat sushi. Dice que al que toca, ¿no? La guitarra eléctrica no le gusta comer sushi. Entonces, si al que es el que... Si a la persona que toca la guitarra eléctrica no le gusta sushi, entonces, ¿quién es? John. ¿Por qué Peter le gusta sushi? John. John. Very good. John is the electric guitar player, ¿verdad? Ok. En este caso, John is the electric guitar player. Ok. Very good. Continue. The number four. Volunteer to read the number four. Another volunteer. Otro voluntario, chicos. Porque ya los que están participando tienen un punto. Ok. Michelleita y Arlequé. The number four. Sarah don't like rice. Very good. Sarah doesn't like rice. Sarah doesn't like rice. Si a Sarita no le gusta el arroz, doesn't like rice. Entonces, ¿qué plato le gusta? A ver. Sarah dice, doesn't like rice. Si no le gusta rice, entonces no le gusta sushi. Sushi tiene arroz. Ok. Paella. ¿Le gustará la paella? Los tacos, los tacos. Vaya sí tiene arroz. Tacos. So, Sarah likes tacos. Tacos. Yes. Sarah likes tacos. Entonces, si a Sarita le gustan tacos, ¿qué le gustará a John? La paella. La paella. Paella. Excellent. Excellent. Very good, student. Entonces, con esto concluimos que... Con esto concluimos que... Peter is a keyboard player and likes sushi. Sarita is a drums player and she likes tacos. And John is a electric guitar player and he likes the paella. ¿Ok? ¿Ok, student? Finish. 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 Okay. So, if we finish now, let's continue with activity number four. In this activity, in the number four, you have to answer the questions about you. Okay? The question is for you. For example, the question number one. What is the question number one? Volunteer to read. Volunteer to read. Okay, Diestra. What is the question number one? What? The question. Read the question, Diestra, please. What's your favorite? What's your favorite? What's your favorite? What's your favorite American food? Food is, for example, ceviche. Or, my favorite international food is tacos. My favorite international food is sushi. Okay, what about you? What is your favorite international food? Any volunteer? You can turn on your microphone, okay? Pueden encender su micrófono. Me, yes, Neira. Complete sentences, Neira. My favorite is tacos. My favorite international food is tacos. Okay. Continue with Reina Milagros. My favorite international food is sushi. Excellent. Very good, Reina. Continue with... Reina, what is your last name? Milagritos? Sí, teacher. Arizaga, right? Sí, yes. Yes. Okay. Continue with Rivera Curie. My favorite international food is chauja. Oh, that's... Okay, this food is very... It's delicious, okay? Yes. Okay, continue with the number two. The number two is, what country is it from? For example, chaufa. Chaufa is from... It's from... China. China, very good. Or tacos. My favorite international food is tacos. Mexico. Mexico. Tacos is from Mexico. Very good. So, according to your answer, de acuerdo a tu respuesta en number one, answer the number two. Responde en el número dos. What country is it from? For example, in my case, tacos is from Mexico. O ceviche. Ceviche is from Peru. Continue with the number three. What did your teacher want you to do in English class today? Okay. ¿Qué quiere tu profesora, en este caso yo, que hagas en la clase de inglés? Interesante. What did your teacher want you to do in the English class today? For example. She, because your teacher, tu profesor o tu profesora en este caso, es una mujer, sería she. She wants me to talk in pairs about international food. ¿Qué quería tu amigo que hicieras ayer? My friend wanted, acá está mal escrito, chicos, disculpen, un error de peo. My friend wanted to, mi amigo quería, o mi amiga quería que, ¿qué cosa? Por ejemplo, my friend wanted to, y acá ya no se convierte pasado el verbo, por si acaso, porque ya convertimos wanted. My friend wanted to watch a video. Quería ver un video. Oh, my friend wanted to play, to play video games. Quería que juguemos videojuegos. My friend wanted to talk on the cell phone. Quería que hablemos en el celular. No sé, algo así. The number five. Which musical instrument would you like to learn to play? ¿Qué instrumento musical te gustaría aprender a tocar? Which musical instrument would you like to play, to learn to play? For example, I would like to play, I would like, significa yo quisiera. I would like to play, I would like to play, 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 to play